Rally Fingers para Idioma de Borda. Mr. Fingers, quiero invitarte a Maracaibo. Bienvenidos de nuevo, jugaste aquí hace 42 años. ¿Cómo está la sensación de volver? Ha sido genial, he tenido un buen momento. He llegado a la mañana y estoy esperando al juego. He tenido un buen momento, voy a tener un derby de home run tomorrow. Creo que ha sido mucho divertido para mí, estoy disfrutando. Es un honor haberte aquí, y es un gran honor ver que has jugado a la primera base hoy. Vimos a la forma muy bien. ¿Por qué ha estado en forma muy bien? Tienes una batalla y se ha quedado tan cerca de salir de la parte. Hemos acabado de perder un home run, pero todavía estoy en forma. Tengo que seguir en forma. Tengo que seguir en forma. ¿Estás planeando a ir a la mañana en la derby de home run? No, 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 no. No me voy a hacer un home run para mí. No, no me voy a caer el ball. ¿Puedes dar un mensaje a todos los fans en Venezuela que han seguido su carrera desde que estén el mayor campeón, el mayor campeón en las grandes ligas? Gracias. Me encantó estar en Venezuela. Vení aquí en 1968 y jugué a Winter Ball un año. Tengo un buen momento. Tengo un buen momento. Tengo jugado en La Guara. Tengo jugado en Barquicia Meadow y aquí. Tengo viajado por todo el país. Tengo un buen momento. Fue divertido. ¿Has encontrado el weather lo mismo? ¿Has visto el weather lo mismo? Sí, el weather es lo mismo. ¡Hot y humo! ¡Hot y humo! Pero es bueno. Bueno, gracias, Mr. Fingers. Fue un honor para mí meeting you, y buena suerte en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!